...a nuestras autoridades para que se acerquen en este instante hacia el lugar donde se realizará el izamiento de nuestro pabellón nacional y todos en actitud de respeto, es un momento de rendirme y homenaje a nuestra patria nuestro pabellón, nuestro himno, corresponden símbolos que nos dan a entender en nuestra vida que venimos de una tierra muy pródiga, llena de muchos recursos naturales pero sobre todo de mucha riqueza humana como somos los peruanos y las peruanas De esta manera se viene realizando en cumplimiento a la directiva número 31 los objetivos es... ... ... ... ... ...